Necesito que alguien me toque una foto, por favor. Buenas tardes, buenas tardes. Están sorprendidos, ¿cierto? Sí, porque todavía estoy en Disney World y pensé en hacerles este video porque si es que lo dejaba hasta más tarde, ya iba a ser demasiado tarde porque Maléfica está muy próximo a estrenarse. Y en los parques están mostrando un adelanto de la película. Entonces, obviamente no les puedo mostrar el adelanto, pero sí pensé en mostrarles dónde se da este adelanto porque no solamente es de Maléfica, sino que cada vez que viene un estreno Disney van a poder ver un adelanto acá, lo que al menos para mí, que soy fanática de las películas, es algo muy emocionante poder ver un preview antes del estreno, ¿no? Entonces quiero mostrarles eso. Y también hay en exhibición unos trajes de la película. Así que vamos a ver. Siempre los previews los pueden ver acá en World Disney Presents. Si se fijan, ahí están anunciando. Maléfica, aquí también es el lugar donde pueden conocer a Mike y Sabi. Acá tenemos un póster de Maléfica, dueña del mal. Mistress of Evil en inglés. Vamos a ver. Como dato, cuando no hay ningún adelanto de película, lo que dan aquí es un pequeño corte donde cuenta la vida de Walt Disney, que también es muy bonito. Se los recomiendo de ver también. Dentro de este lugar, por si nunca habían entrado, tenemos una exhibición también de la vida de Walt Disney. ese es el pueblo donde él nació en Marcellin, Missouri. Toda la maqueta de Main Street, varias técnicas de animación que él ocupó durante toda su carrera, que fueron muy novedosas, muy revolucionarios. Una maqueta de su escritorio. Toda esta exhibición de verdad se las recomiendo porque es muy bonita y permite entender el parque más allá de solamente las atracciones, sino que el nombre que había detrás, el soñador, todo lo que él creó, todo lo que logró. A mí me resulta muy muy interesante. Aquí tenemos algunas de las películas fantasía. La mezcla de la animación con los actores. Acá tenemos una maqueta de Disneyland. El castillo que lamentablemente no les pude mostrar en los videos porque estaba en remodelación. Pero aquí está. Hermoso, más pequeño que el de acá, pero muy bonito. Por el lado de acá. Una maqueta de el área de Adventureland y el crucero por la jungla. ¿Se acuerdan de California Adventure? Si no saben de qué estoy hablando, no han visto mis videos de California Adventure. Les dejo los links abajo por si les quieren echar un vistazo. Esta se convirtió en una de mis atracciones favoritas. Acá tenemos el área de... Es previo a Pixar Pier, era Paradise Pier. Pixar Pier se estrenó recién el año pasado. Que en el fondo es la misma tierra, pero está todo con la temática ahora de películas Disney y Pixar. Y acá tenemos los parques Disney alrededor del mundo. Realmente una maravilla. Esta atracción que es Ratatouille llega a Epcot en el verano del próximo año. Imagínense, queda poquito. Este es el castillo de París. Qué lindo. Y el castillo de Shanghái. Por acá vamos a tener acceso a través de esas puertas al preview de Maléfica. Y miren esto. Me puedo poner como Maléfica. Necesito que alguien me toque una foto, por favor. Tenemos entonces los trajes que les había comentado. Tenemos el traje del Príncipe Felipe. Como ya estaba acostumbrada al actor de antes, verlo a él es como... ¿Qué pasó aquí? Pero igual tengo curiosidad de saber cómo personifica al Príncipe Felipe. Quizás lo haga bien. Se llama Harris Dickinson. Y por acá tenemos el traje que usa Elle Fanning. Que es la actriz que interpreta a Aurora. De hecho, si se fijan en la foto, está usando el vestido que vemos aquí. Lo mismo que Aurora por acá y el vestido. Qué lindo el detalle como de las... Como el cinturón con las flores y que cae hacia abajo. Y se fijan que cierra más o menos como un corsé. Muy, muy bonito. Y también la parte posterior del traje del Príncipe Felipe. Que tiene su capa. Aquí la muestran a un lado. No sé si la llevará efectivamente así hacia un lado. O es para mostrar el detalle de... Yo creo que sí. Yo creo que se lleva hacia un lado. Mucho estilo. Yo creo que Edna Moore aprobaría ese detalle. Ah, tenemos un traje de Piratas del Caribe. Lo que me llama la atención es encontrar aquí... Como, ¿por qué Piratas del Caribe en particular? Pero el Capitán Jack Sparrow... Miren aquí algunos anillos, accesorios... Me imagino que esto debe ser de la película porque no hay mucha indicación. Ah, miren, ahí muestra un poquitito la historia de Walt Disney con la creación de la atracción de Piratas del Caribe. Ah, perfecto. Porque si no sabían, la película de Johnny Depp... Toda la saga de Johnny Depp de Piratas del Caribe está inspirada en la atracción. No al revés. En las puertas del teatro podemos ver ahí a los personajes. Se fijan, Aurora y el príncipe Felipe están con los trajes que acabamos de ver. Aquí tenemos a la nueva villana interpretada por Michelle Pfeiffer, que es la madre de Felipe. El rey, el padre de Felipe. Aquí tenemos a Maléfica y este personaje me intriga mucho porque son tal como ella, el mismo tipo de hadas. Entonces, quiero saber más de él. Y por acá también tenemos a las tres, las pequeñas hadas que criaron a Aurora. Entrando. Obviamente no voy a poder filmar, así que voy a cortar luego. Ya. Salí del preview, era un adelanto de 11 minutos. Me gusta, trata de que el príncipe Felipe le pide matrimonio a Aurora. Y la mamá de Felipe quiere ser ahora como la madre de Aurora. Como que claramente quiere cortar las relaciones que tiene Aurora con Maléfica. Y bueno, Maléfica no se lo toma muy bien. Muy bonita visualmente, eso ya lo habíamos visto también en la primera. Creo que Angelina Jolie es Maléfica. No me puedo imaginar a otra persona como Maléfica. Creo que es perfecta, perfecta. Pero la que nunca me ha gustado mucho, pero eso es solamente un gusto personal. Es El Fanning, como Aurora. No sé por qué, no sé. No es la Aurora que yo me imagino. Y ahora vi un poquitito también la actuación del príncipe Felipe. Y me cuesta sentir la química entre ellos. Y eso para mí es súper importante. Por ejemplo, actores donde he sentido la química. Aladín y Jazmín en la última película live action. Y Cenicienta y el príncipe también con Lily James y Richard Madden. Oh, y esa es mi favorita. Entonces sí, eso me falta un poquitito en esta. Pero se ve también intensa. Obviamente hay una pelea ahí porque surgen los que son iguales que Maléfica. Estas hadas que quieren defender también sus derechos. Así que por ese lado se ve interesante. La quiero ver. No tengo como tan buena. Así como, esta película va a estar demasiado buena. Estoy como un poquito así como, ya. Tengo que verla para saber qué tal. Pero viene muy pronto. Se estrena aquí el 18 de octubre. Creo que en Chile es un poquitito antes. Creo que el 17 un día antes. Así que va a estar ya en octubre en todos los países de Latinoamérica. Para que la vayan a ver también. Yo la quiero ir a ver completa y hacerme la opinión también completa. Estoy en la tienda Once Upon a Time. Camino a la Torre del Terror en Hollywood Studios. Y encontré otro detalle Maléfica sensacional. Miren. Cierto que está increíble. Esto es merchandise de la nueva película. Porque si ven abajo dice Maleficent Mistress of Evil. Dueña del mal. Y tiene a Maléfica. Y a Aurora. Y según el adelanto que vi. Estos son los trajes que ellos utilizan para la cena. Con los papás de Philip. Wow. Cuesta 60 dólares. Miren, miren. Maléfica maestra del mal. Explora la compleja relación entre Maléfica. La cornuda villana más malvada de Disney y Aurora. La futura reina. Ambas crean nuevas alianzas y se enfrentan a nuevos adversarios en su lucha para proteger el páramo y las criaturas mágicas que habitan en él. Aquí en la misma tienda también encontré esta polera de Maléfica. Dice, las maldiciones nunca terminan, se quiebran. Miren. Wow. Muy tenebrosa. ¿Tiene algo por atrás? No. Es solamente el estampado por delante. Esto es en tamaño adulto. Tiene un valor de 30 dólares. Esto no es en exclusivo por la película. Esta está siempre en los parques Disney. Pero encuentro que es tan genial que también aprovecho de mostrárselas. Es la colaboración que hace Disney con Lounge Fly. Que hace unas mochilas y unas carteras realmente hermosas. 80 dólares. Ahí está Maléfica. De hecho también está la reina malvada. Miren el genio. Mike Wosowski. Sally. Son demasiado lindas. Espero que les haya gustado este video aunque fuese un poquito más cortito comentándoles de Maléfica directamente de los parques. Si es que es así recuerden sus me gustas, sus suscripciones. Les mando un abrazo enorme y nos vemos a la próxima. Chao. Chau.